Gracias señores por continuar. Yo, bueno, ahorita le comparto algunos de los comentarios que he recibido. Pero quiero referirme a mi director, por favor, yo le compartí un pedido de disculpas. Le voy a poner el pedido porque yo entiendo que ya todo el mundo vio, de Nelsi Cruz. Nelsi Cruz, ahí está, dice, ella es la gobernadora de Montecristi. Y ella dice, durante este lunes se ha estado difundiendo ampliamente un video sobre una entrevista que concedimos en nuestra provincia. Desde lo más profundo de mi corazón pido disculpas a los dominicanos por estas desafortunadas palabras que pronuncié y que en ningún modo reflejan las intenciones que realmente tenemos para con nuestra provincia. Ciertamente que las muestras de indignación que han provocado mis comentarios son completamente justificadas. Dado que el país ya ha sufrido bastante en manos de autoridades que han manejado el Estado como botín personal. Desde que asumí esta honorable función como gobernadora, mis actos han estado orientados a servir a nuestro pueblo sin banderías de ningún tipo porque para eso estamos llamados. Ese ha sido y seguirá siendo el fin de nuestro accionar en procura del bien colectivo. Miren, a mí me alegra este mensaje de Nelcy. Nelcy es una gobernadora joven, yo no la conozco, no tengo idea de quién es ella, pero tú la ves. Y hay un audio de su madre, muy desafortunado, que dice que tiene 34 años. Para que se pueda entender el contexto de esto, esta joven gobernadora, que hay gobernadoras en todo el país, fue a un programa de televisión, parece que local, y la entrevistaron y en un momento le dice, mire, porque los perremeístas se están quejando porque están fuera, así no sé qué. Y ella dijo, ya llegó el momento, muy pronto, para disfrutar del manjar del poder. O sea, que iban a votar a los otros y ellos iban a disfrutar del manjar del poder. Hay una diferencia entre disfrutar del manjar y servir al pueblo dominicano, o sea, porque tu meta es el manjar, el botín, esto es para comernos, nosotros, la miel, lo que sea. Y ella dijo eso. Y esa carta de disculpas es de anoche, donde ella explica, yo digo que de buen modo la disculpa de esta gobernadora, pero pienso que puede ser una reflexión para todo el mundo. O sea, la gente cuando está como entre amigos y eso, dice cosas que después, que no pasan un sedazo, dice cualquier tontería, también. Y los políticos están habituados a animarse unos con otros, como sí, yo soy consciente, nosotros no vamos, no te preocupes, que esto es nuestro, no lo vamos a comer. Realmente, ella dio esas declaraciones a un programa local, yo me imagino que un programa nacional, si ella tiene la idea de que eso va a llegar a la prensa, que eso va a salir de Montecristi, se lo hubiese pensado mejor. Por lo tanto, su mensaje al parecer iba dirigido ahí, pero uno se queda preocupado de que se vea al Estado de ese modo. Y fue la doctora Ortiz Vos, que por cierto hoy conversaba con nosotros, que hablaba que el Estado no es un voto impersonal, pero entonces quien vino a enredar la disculpa antes que ella, fue su madre, porque mandó un audio, donde dice, mi hija siempre ha comido, y le dice dos o tres dichos a Milagro Ortiz Vos, desde que es mayor, hasta en términos expectivos, que para mí es tan honroso que doña Milagros, con todas las canas que le ahornan, haya tenido esa coherencia y tenga la capacidad de trabajo público que tiene. Si hay una persona que ha tenido una coherencia, un ser, una manera de ejercer el poder, una cercanía con los ciudadanos, y que nosotros estamos en deudas, sobre todo las mujeres, o sea, esa señora que habla así, doña Milagros, ignora que fue Milagro Ortiz Vos, y gente como Milagro Ortiz Vos, y mujeres de todos los partidos, no solo Milagro, de todos los partidos, quienes han ido abriendo brecha en la política, para que su hija hoy pueda ser gobernadora. Entonces, yo supongo que eso ya no lo mandó tampoco para que lo escuchara el país, que se lo mandó a un amigo o una amiga, porque ese es el problema ahora. Eso es muy molestoso, tú le mandas un audio a un amigo o una amiga, y ella se lo manda a otro, y a otro, y a otro, y ya no tienes el control. Y la gente hace eso con demasiado frecuencia, con demasiado frecuencia, que recibe, tú eres amigo de alguien, tú le mandas un audio, y lo mandas para adelante como, te zumba, como que tú se lo mandaste al pueblo dominicano. Entonces, falta ética en las relaciones personales, estamos hablando de las redes sociales de esta mañana, falta eso, y yo no me siento cómoda, o sea, como si, si alguien me manda algo y me está contando algo, yo hago, y lo riego, me muero de la vergüenza. Entonces, este es un tiempo, en el que la gente hace eso sin ninguna, sin ningún pudor, yo supongo que ya se lo estaba diciendo, para consumo de ella, y con la gente cuando tiene, por eso se dice, que al calor de un pique, usted no debe hablar así, supongo que estaba picada, porque vio que era una crítica a su hija, vio las redes sociales, que estaban acabando, y entonces dijo, eh, doña Milagro, pero la que está en falta es su hija, doña Milagro no está en falta, ella está diciendo algo que es cierto, ¿quién podría contrariar la posibilidad, de saber que el Estado no es un botín? Mira, su hija, su hija ha dicho lo contrario, entonces yo no pongo el audio de la madre, porque yo creo que las responsabilidades son individuales, yo me quedo con la disculpa de la hija, porque a fin de cuentas, lo que quisiera es pensar que son auténticas, así que corresponde a esta joven gobernadora, rectificar un tipo de actitud, así que pongo ese mensaje que ustedes vieron ahí, por esa única razón, por esa única razón, yo me voy de una pausa, que en mi programa es comercial, pausa comercial, y regreso de una vez. Gracias. 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 Gracias.